Rami Cáceres para la Bahía Deportiva. Bueno, amigo, día complicado, día frío en Carlos Paz, pero no se pierde la actualidad de lo físico, hay que estar a full para volver de la mejor manera. En este caso, te sumaste como colaborador del Profe Sergio Enico, dame un poco las sensaciones. Sí, la verdad que bueno, como archivo, me pude sumar acá en el cuerpo técnico del Sergio, la verdad que es una gran alegría, porque bueno, comencé entrenando acá como están entrenando los chicos, Sergio me habló para poder ayudarles, y bueno, la verdad que acá estamos, justo como archivo, un día lluvioso, un día feo, pero la verdad que ver a los chicos entrenar para volver, si Dios quiere, en este año, en el año que viene, de la mejor manera, la verdad que es una alegría muy grande. Función que vas a cumplir acá con Fútbol Play, y también quizás con Fútbol Play FEM? Sí, la verdad que bueno, hablamos con Sergio esta semana, bueno, dando la mano en los grandes grupos que tienen, y también me ayudan con el tema del femenino, pero la verdad que bueno, en lo que él necesita, y dar la mano, y bueno, ayudarlo a archivo también, en lo que pueda. ¿Y la persona más teniéndote en forma para volver de la liga cordosa, si es que se juega algo en este año, y la temporada 2021 lo más fuerte? Sí, la verdad que sí, bueno, yo por ejemplo, hace tres meses que estuve con Sergio ya, la verdad que nunca quise parar, porque bueno, nunca uno sabe cuándo vamos a volver, y la verdad que uno quiere volver de la mejor manera, tanto este año, el año que viene, cuando sea, pero ahí se vuelve de la mejor manera. Bien ahí, con la ilusión intacta de vivir del fútbol, por ahí sos un jugador, un talentoso, un enganche talentoso, ¿cuál es tu sueño en el fútbol? No, la verdad que como todo sueño de cada jugador, de cada calpada, o de cualquier lado de la provincia, que llegara, como decías vos, a poder vivir el fútbol, hoy por hoy estamos ahí en Córdoba, en Avellaneda, y bueno, aspiro mucho más, así que bueno, prepararnos de poco, sabiendo que cada esfuerzo de cada día tiene sus frutos futuros, ¿no? Hoy los chicos están demostrando que son locos por el fútbol, ¿no? Porque no está habilitado, y mira, día 5, 4, 3 de temperatura, lloviendo, y exigiéndose a fútbol en fútbol play acá. Eso es lo que te da el amor al fútbol, la verdad que esta pasión es lo que te hace venir estos días, así, en lo que muchos están en sus casas, tomando unas materias entre familias, acá están los chicos entrenando, la verdad que este amor por este deporte es inigualable, y bueno, acá lo podemos ver con los chicos entrenando bajo la lluvia. Un mensaje para el futbolista, para el que te esté viendo y escuchando, ¿qué le decís? Que se suma a fútbol play, que haga fútbol, que haga actividad física, que el deporte es sano. Sí, la verdad que bueno, justo acá como decís vos, que puedan sumar también a fútbol play, que puedan volver a entrenar, porque como te decía recién, nunca uno sabe cuándo vamos a volver, y estar preparado de la mejor forma, día tras día es lo mejor, así que animarlo, sé que es duro, porque nunca, ahora en este tiempo no sabemos cuándo vamos a volver, pero anímalo, anímalo que puedan venir a entrenar, que se entrenen por su cuenta, pero sobre todo las cosas que se estén preparando para lo que viene. Pero hermano, gracias como siempre, de corazón. No, por nada hermano, muchas gracias.